Intenta engañar a ladrones tirando su celular antes de ser asaltado. Una pareja de motoladrones asaltó a un vecino de la colonia Calera Chica. Otro peatón se dio cuenta del robo. Buscando prevenir ser atracado, tiró su celular a la calle. Los delincuentes lo interceptaron y lo despojaron de su dinero y una mochila. Lamentablemente, uno de los ladrones descubrió el paradero del teléfono y también se apoderaron de él. Luego, se marcharon del lugar sin consecuencias.